Lo que yo recomiendo, que no corran lo menos posible en cemento, en calle, busquen ese parque, corran en tierra. A veces la gente no gusta correr en tierra porque no pueden correr rápido, pero cuando si tú estás corriendo a 10 o 11 minutos en la tierra, cuando tú vayas a cemento en la carrera, puedes correr a 7 y a 8. Eso es lo que yo hago. Si tú ves mi entrenamiento, yo corro muchas millas, a 10, a 11, a 9, y la carrera me sale siempre a 7, 7.30, 7.30, porque la pierna es tan fresca y las rodillas no se molestan y también los zapatos. Hay que mirar mucho los zapatos porque yo siempre en Carmen, yo pongo el millaje de mis zapatos todos los días que corro y ya casi 300 millas me dan y a veces hay que cambiarlo. Antes yo cogí unos zapatos y lo que botaba era los cordones. Sí, eran dos, pero ya no.